El club de nudistas, la mansión de Ushindi. Estamos los dos en posición muy tranquila, bañándonos aquí. ¿Qué hace el man? Saluda a la cámara. Saluda a la cámara y tratar de no mostrar los bols. Este abuelito, un poquito digo. Este negrito que nació en el día, quieren que lo lleve con su tía. ¿Qué contamos, Lucu? Hola, mi amor. Estamos bañándote, Tomás. No verás, es todo un acontecimiento. Un pancho, ¿verdad? Patea, vamos. Patea, patea. Llama a la mamá, si mira la cámara, léndelo. Coyita. Coyita de mamá. ¿Para dónde está? No la encuentro. Coyita de mamá. Coyita. No soy yo. Amata ya. Hola, loco. Hola, loco. Hola, loco, loco, loco. Hola, hola, hola. Se pierde la cabeza. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Mira la cámara indiscreta. Se va a hacer así bien la cabeza. ¿Qué pasa? No, 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 no. Tomás, esta es Paula que te cuida. Tomás, mira. Tomás, mira. Tomás, mira. Tomás, a ver. A ver cómo te dice la cosa. ¿Eh? ¿Eh? Dale, a ver. A ver, Tomás, a ver. Algo más, Tomás. A ver, a ver cómo hace. ¿Cómo hace? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Contame qué te van a hacer. ¿Qué te van a hacer, eh? ¿Eh? Dale. Mira, 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 mamá. Ay, mira, mamá. Ay, ay, ay. Agá, sale, agá, sale. Uy, mira. Mira, 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 mira. Chica, chica, chica. Uy, tic, tic, tic. Pero sí que está borriendo, abriendo la boca, eh. Tomás, Tomás. ¿Y qué van a decir las chicas de hoy, eh? Dale. ¿Qué van a decir las chicas, Tomás? Lo que quiere es agarrar. Eso es lo que quiere. Ya. ¿Está bien? A ver una sonrisa para mamá. Dale, Tomás. 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 A ver, a ver, a ver, que no. A ver, a ver. Tomás. Tomás. ¿Qué te hace? Che, mi amor. ¿Qué te hace? ¿Qué es? ¿Qué te hace? A ver, contame. Contame, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hizo la abuela así? ¿Qué te hizo la abuela? ¿Eh? ¿Qué más te hizo la abuela? Ah, sí, también te hizo. Te hizo todo eso la abuela ayer. ¿Qué más te hizo la abuela ayer? ¿Qué más? Contame, ma. ¿También todo eso? Sonita para mis olas. Sí, está muy lindo, ¿eh? Sí, qué lindo. Un argüizón amargo. ¡Dú, tú, 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 tú! ¡Cucucucucu! ¡Oh, jeez! ¡Dú, tú, tú, tú! Un argüizón amargo. Un argüizón amargo. Un argüizón amargo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy incómodo Sí, dígalo Ay Esos son tus piecitos, ¿ves? Siempre cuando te estoy bañando no sabes donde patean Son re incómodos Ahí te vas Este loco que me mira tiene ojos Tiene suficiente luz, ¿eh? Habla, Tomás, habla A ver, ¿qué me decís? Yo te escucho, ¿eh? Contame lo que te pasa ¿Qué? Sí, todo eso de sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás redondo? Está papá con la máquina, mira Te asusta, parece un... ¿Qué tiene papá ahí? Dígalo, dale Decíle algo, papá, brujo Pero que vos le tenés que hablar cerca, entonces Como que... Le mostrás que le estás prestando atención Tomás Comín Absorta mirando ahora aquí Sí... Además tiene luces de todo color en la noche Es un extraterrestre que me está mirando ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es eso? Tampoco es muy bien Tampoco es muy bien Me gusta, tampoco es muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Tudín? Tampoco es un ladrón Tampoco es un ladrón ¡Tampoco es muy bien! Tampoco es un ladrón Sí señor Perdón, todo el tiempo que graba Tenés que apretar todo el tiempo el botón Está grabando ahora Apreta, apreta Apreta que se para Mirá como mueve la pata Los otros que hablan son tu tío Jorge Y todas tus primas Mirá, la ves a la tortuga Para que te des una idea Ahora Milagros La va a agarrar y vos te vas a tener una idea del tamaño Mirá como dispara Va rápido, 20 kilómetros por hora Esa es la mano de Milagros Esperá Para que tengas una idea de tamaño Esta es la tortuga, ahora sí Lo voy a correr abajo con una que me lleva nueve años Y ya me ejercía Esta es Millie, ¿ves? Así era Millie cuando vos naciste Después cuando la veas, vas a hacer un milón infernal No te va a dar pelota Va a andar ahí detrás de todos los chicos Ay, Tomás, no te lo vayas, no te lo vayas, Tomás Dejadnos, 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 estamos acá en la pileta, tomando sol Ahí está la tortuga ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama Luciana la tortuga? No sé, también no lo viste D'Artagnan Imaginás Milagros 16 y Tommy 9 Tan rompe como eras vos, a los nueve Porque yo más o menos te conocí Eras imbancable a ver ¿Sabes, no? ¿Vistó? Nunca fue imbancable Ahora tenemos una clase de inglés con el doctor Jauregui Uno, dos, tres ¿Sabes qué pasa? Ayer no me detienen a otro Hoy empecé a dejar de tomar el calvante para irme preparando Pero cuando vos te casas Entonces, ¿sabes cómo que esto fue todo muy impresionante? ¿Y a P? Está filmando porque la luz está... Sí Es la primera vez que me van a filmar con esa cámara Ah, no, la primera vez que filmaste vos cuando estaba en la... Quería buscar un looper en la escalera de casa Sí, casi te mataste, ¿verdad? Intoxiqué a todos por el cloro, por lo que hice Se pone nervioso, tiene que ver el film De esta... 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 Y esta es tu tía La que te desinfecta A que te acercás No, no, la otra fue un poquitito peor Ja, 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 ja Eramos vos y yo Mientras que tu mamá se bañaba Preparándote para traerte la leche Mira, querés ver tu tamaño Relativo Al cuarto Es el robot Mira que chiquitito Sí, mi amor No se puede ir, señor Tommy, despertate Dale Dale Respetate Hola, loco Sí Abre ese ojo Uy, 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 uy Nos enojamos Mira Tommy Miren como da ordenes Parecen ser deditos de la madre No, a mí La cámara no Tapen esa cámara Yo no quiero saber Permiso ¿Cómo le va? Me parece muy bien Hola, nene Uy, esa voz Esa voz no me gusta nada No Bueno, pasamelo Alberto Que no puedo tomar No puedo Hasta luego, gracias Alberto, pasame A ver, a ver No tiene hambre Hola, grudo Háblale, dale Cosita Uy, qué feo Cosita Fuera esa cámara Fuera Mira la boca que abre Papá decía que no tenía hambre Fuera esa cámara No, en serio Saca la cámara No, no estoy apuntándote Necesito tranquilidad Por favor En serio Te digo Vos no entendés No sabes lo que es Mirarle los ojos Como mira la cámara Ay, cada risa Está mirando tu comida Uy, uy, uy Qué fe que tengo No saben lo que me divertí Hoy en la matamidad Había como Cinco chicas nuevas Por favor, dejame El día que veas esto Te vas a acordar Este es auscinde De Calamaroma ¿Qué querés que te diga? Mirá las caras que tiene Es idéntico pato Un pequito No, no voy a empezar a arremamar Hasta que no cortes Sal, empezalo Después, bitch Ah, doc, vení ¿Cómo haces? Todo, agudo Matar No importa ¿Cómo haces? Bien Bien Hoy tengo los pechos así ¿Así? Bueno, acordate Y tuve una fibra Me di una ducha recién para ¿Qué? ¿Muy molesto? Sí Y recién pedí calmante Porque hoy lo suprimí Para probar Pero recién Cuando empecé a hacerme masajes ¿Qué es esto? Pues si Se duchó recién, ¿eh? Sí Recién me duché Porque insistí Para lo suprimí ¿Por qué no? Bueno Chau Acá se ve el doctor Que está barudo Hasta el próximo marzo No, antes Mucho antes No, ya ahora Chau Chau Chau, viejo Gracias Gracias Uy, por favor Mira la cámara, mi amor Mirá la cámara, Luch Miren qué linda mamá Chau